Pedimos al gobierno y los diputados que cambien la ley electoral para que toda la persona con discapacidad pueda votar sin excepción. Pedimos a los partidos políticos que faciliten la participación en política de las personas con discapacidad. Pedimos a la Junta Electoral Central que facilite la información electoral y asegure el acceso a los colegios electorales. También que nos dejen participar en las mesas electorales. Pedimos a los jueces que aseguren el derecho al voto de todas y todos. Deben entender la ley electoral con lo que pone en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pedimos a nuestras familias y organizaciones que no se rindan, que nos ayuden a denunciar alguna de acción de este derecho. Pedimos a nuestras organizaciones que nos formen y nos informen para decidir y luchar por nuestros derechos. Pedimos a la sociedad en general que sienta como propia esta reclamación y sume su voz a la nuestra. Por el derecho al voto de las personas con discapacidad.